Nosotros como Consejo de la Marina Mercante, que es un órgano perteneciente al Ministerio de Transporte y Obras Públicas, emitimos una resolución para determinar algunos procedimientos técnicos, algunos requerimientos que deben cumplir los barcos que llevan la carga desde Guayaquil hacia las Islas Galápagos, para proteger la estabilidad de las islas, proteger la carga, que son los alimentos de primera necesidad que se consumen en las Islas Galápagos, y para proteger la vida de los tripulantes y evitar la introducción de especies en las islas. Y una vez que se dio esta medida, hubo una acción de protección presentada por un grupo pequeño de la isla, con intereses evidentemente comerciales, pidiendo que se revocara la decisión. Y el juez, primero de lo penal de Galápagos, tomó una decisión equivocada, porque no tuvo ningún tipo de motivación, ni antecedentes, ni justificación, ningún tipo de análisis sobre la real situación de lo que está sucediendo en Galápagos, y ha tomado esta decisión. Es lo que venimos a explicar nosotros el día de hoy, a explicarle al país, a la ciudadanía, y aquí a los jueces, ya que hemos apelado a esta causa, venimos a explicarle que nosotros estamos en estricto cumplimiento de una normativa internacional, que nos exige altos estándares de calidad en el manejo de la carga para Galápagos, para un patrimonio altamente sensible desde el punto de vista ambiental y ecológico, que debemos proteger. Son tres barcos, el Paola, el Marina 91, y el otro barco es el Angelina, Angelina 1, así es. Estos barcos no reúnen las condiciones técnicas necesarias, ni cumplen con la cadena de frío para conservar los alimentos, ni algunas especificaciones técnicas que se pide para salvaguardar la vida y la estabilidad ambiental en los barcos. Quedaron seis barcos operando, tres de los cuales han cumplido exitosamente con el proceso de certificación Ajax, el proceso de certificación internacional, lo que demuestra que en el Ecuador existe la capacidad, se pueden realizar las inversiones, y si existe una voluntad por parte de los armadores de organizarse y cumplir con la certificación, es totalmente real y cumplible. Nosotros como Estado hemos estado preocupados de acompañar a los armadores, a los dueños de los barcos, en todo el proceso de certificación. Hemos ofrecido líneas de financiamiento a través de la Corporación Financiera Nacional para que puedan adquirir sus barcos, y tenemos experiencias exitosas en ese sentido. El barco Floriana, por ejemplo, fue un barco que fue adquirido justo a propósito de este proceso de fortalecimiento y mejora de los barcos, y sin problemas está operando actualmente, es el barco de mayor capacidad, y estamos llevando toda la carga que es necesaria para las islas. Hemos organizado adecuadamente todos los itinerarios, y sin ningún problema estamos cumpliendo con las disposiciones y con las necesidades por parte de la población de las Islas Galápagos.